qué tal azules cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de azul hasta la muerte como lo estarán viendo en el título estos jugadores ya podrían ser tomados en cuenta para el partido contra león sin más que decir que aten este vídeo uno de ellos se trata de luis abram que viene en un nivel espectacular y con minutos en su selección de perú así que luis abram ya saltará a la banca contra el partido de león para ser tomado en cuenta por otra parte iván morales y ángel romero tendrán una mini adaptación de dos semanas con el equipo para mejorar su nivel cabe destacar que los dos jugadores venían de tener minutos en sus equipos y iván morales viene jugando muy bien en colo-colo así que qué opinan azules les gustaría que ya debutaran o que se esperen una mini temporada por otra parte una muy buena noticia para cruz azul y nuestros aficionados es de que cristian tabó ya estará disponible para juan reinoso y parece ser que será el titular contra león sin más que decir no olvides suscribirte darle like y activar la campanita esto es azul hasta la muerte bye gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.